¿Lo dices? Creo que sí. ¿Y qué los trae por acá? El comandante y yo le traemos noticias de su hijo. Ya regresó de Canadá. Precisamente de eso queríamos hablarle. Hemos estado investigando de su hijo y de Miguel Hernández. Este ni me lo nombres, ¿eh? Es un desgraciado. Vas a creer que le gusta hacerse pasar por mi hijo. ¿Dónde está mi Ernesto? Está... Está bien. Está bien. No, señor Isabel. Lamentablemente su hijo falleció. Señor Isabel, ¿está bien? Mi hijo. Mi hijo, no, no. Mi niño, no. Mi hijo, mi hijo, no. No, no. ¿Cómo se atreve a rogarte para que le permitas ver a Nico? Tengo que reconocer que el cariño que le tiene sí es sincero. Vente. Mira, mira, mira. ¿Quién está ahí? Mira quién está ahí. ¡Pedro! Corre, 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 corre. ¡Ven, ven, 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 mi vida, mi hijo! Ay, me extrañaba. ¿Dónde estás, canción? ¿Eh? ¿Nos extrañaste? Sí. Ay, déjame llenar. Papá. Gracias, papá. Hola, hola. Ay, ya llegaron. ¡Nico! ¡Nico! Qué bueno que ya veniste. ¿Cómo estás? Bien. Nico, me da mucho gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Voy a vivir en tu casa, abuelo? Sí, con Mónica y conmigo. ¿Y mamá? Ella también va a estar con nosotros, no te preocupes. ¡Eh! Mamá, tengo sed. Ay, permítanme tantito, ahorita les traigo algo de tomar. Espera. Yo te ayudo. Pero cuéntanos, ¿hiciste amigos allá o qué? Sí, un chorro. Quique, Gaspar, Tito y Chincho. Muy bien. Yo dormí al lado de Quique y de Chincho. Quique contaba chistes con la luz apagada en la noche. Y nunca los cacharon. Sí, mira, ella se enojaba. Pero de mentiritas. Porque una vez, ella también se puso a contar chistes. Ay, pero no creo que los chistes eran tan buenos como los míos. Ah, ok. Sí, está bien que pasen, que suban. De manera bendita. Ya no te voy a contar chistes. Cuéntales que eras el portero de tu equipo. ¿Y cómo se llamaba? Las pingüines. Vamos a contar a los tiburones. Pasen. Bienvenida, Andrea. Pasen, 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 pasen. Hola, Samuel. Hola, Nico. Qué gusto que estés aquí. Abuela. Hola, hermoso. Ay, me da tanto gusto verte. Pensé mucho en ti, mi amor. Nico, ven, ven. Sígueme platicando del equipo. Y luego, ¿cómo, cómo? Vamos, no. Que conste que estoy solamente por el hoyo. Muchas gracias. Por el que debo un segundo para el minuto noventa. Un segundo y me pa, metimos un gol. Bueno, voy con mi abuelo. ¿Y Gustavo? ¿Eh? Gustavo, no va a venir. Ah, no, es que tenía muchísimas cosas que hacer, entonces, pues, no, no pude. No, no, que no suba. Ya bajo. ¿Cómo se siente, señor Isabel? ¿Cómo crees, mi hija? Es que siempre tuve la esperanza que, que mi hijo apareciera, que entrara por esa puerta y que me abrazara. y ya ves. Se fue mi Gerardo y... y ahora mi hijo. Solo le pido a Dios que me lleve con ellos. Solo le pido que me lleve ya con ellos. ¿Qué es aquí? Quiero ver a mi hijo. No, no lo vas a ver. Confórmate con saber que está bien. S-S-Soldier S-Soldier